Ay, en un salón, cantina, Alicia de esto que te ama A dos hombres muy bragados, que en un duelo la rifaban Era un domingo en la tarde, el cielo se oscurecía El diablo se hizo presente, y algo grave sucedía Con verdadero machismo, los dos hombres se balearon Pero en el fuego cruzado, Alicia también mataron Alicia prendió la mecha, que en tragedia terminaba El plomo de dos pistolas, con tres vidas acababa El diablo ganó la guerra Hubo sangre y hubo muerte Ay, murieron dos hombres, que presumían de valientes Las mujeres que se venden, son falsas y peligrosas Son la desgracia del hombre, aunque parezcan hermosas Alicia prendió la mecha, que en tragedia terminaba El plomo de dos pistolas, con tres vidas acababa El plomo de dos pistolas, con tres vidas acababa El plomo de dos pistolas, con tres vidas acababa